Hoy daremos un viaje en el tiempo para conocer la historia de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, ubicada sobre la calle 30 Poniente, aquí en la Colonia Santa María. Acompáñeme. Cimentada en lo que en 1742 era el barrio de Las Caleras, en nombre atribuido a la existencia de pedregal y hornos de cal. Inicialmente era una ermita sencilla. En 1747 se colocó la primera piedra de un templo más grande y para la década de 1950 se terminaron las modificaciones que dieron lugar. A lo que ahora conocemos, edificación de una nave pequeña y con dos torres a los costados, el estilo que predomina en su fachada, es el neoclásico. Es un templo parroquial. A partir de 1985 se deslindó de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, aquí está en la Nueve Norte. Se deslindó de esa parroquia y se convirtió en un templo parroquial. Un recinto de menor magnitud en comparación con otros, pero con más de 200 años de historia y adentro, resguarda una de las imágenes más veneradas. La representación de Bulto tiene más de 100 años de antigua, pero la pintura enmarcada tiene más de 200 años de existencia, traída de Roma en 1717. El cuadro sobre todo, los orígenes de Nuestra Señora del Refugio se remontan en Roma, en Papa Clemente XI, cuando coronó a Nuestra Señora, a María Santísima, le dio precisamente este título de Refugio de los Pecadores, incluso que incluyó a la Letanía del Rosario. Ahí está incluida esta frase de Refugio de los Pecadores, porque nos alberga a la Virgen María a los pecadores. El cuadro, así como la devoción a la imagen, fueron traídos a México por un jesuita. Posteriormente, llegó a Puebla, donde permanece hasta nuestros días. Cuando llegó aquí a Puebla, se le otorgó a uno de los conocidos de los vecinos de aquí del barrio, se le otorgó una imagen donada por él, principalmente a un acaudalado de estas regiones, que se llamaba don Pedro López Villaseñor. La parroquia de Nuestra Señora del Refugio, con decoración escueta, estilo neoclásico y objetos de antaño, que permiten conocer una parte de Puebla en el tiempo. Con imágenes de Albertico Hernández, para CED Noticias, Iris Becerril.